Cuchillito, ¿y qué viene ahora? ¡Temelo! ¡Temelo! Muy bien. Salero, todo el mundo movemos el juez, vámonos. Haz tu calero, para otro lado. La batidora, ¿y qué viene ahora? Dilo bien fuerte. ¡Quieres ser! Lo saben, lo saben, más lo saben. Así que venga, empezamos. Dando las palmas, animando al público de abajo, venga. Palmas, 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 chicos. Que no deis palmas, los fotos abajo tampoco, ¿eh? ¡Sola! Así de bonito, cuando quiera el maestro, dice. ¡Casa! Venga, chicos, te quieras. ¡Cuchara! ¡Cuchara! Brato de oro, brato llano, cuchillito, tenedor, pesadero, apocadero. Brato de oro, 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 br un piano llano, un cucinito, yo que me doy Soy un salero, un salero mamá que no hay, y no hay ser mamá, mamá, arriba, vamos, vamos que mamá, va canta que quiera canto llano canto llano canto llano un cucinito tenedor quachadero atuatadero no, ni no hay. Todos crees las que quiera canto llano canto llano canto llano quachadero canto llano canto llano canto llano vamos, vamos, vamos ¡Preparados, venga! Soy una casa, una tequila, 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 una tequila Un brazo llano, un chiquito, tu tenero Soy un salero, a tu cabello, una bandidora Bueno, aquí arriba les vamos a dar un aplauso fuerte, Bar Un aplauso fuerte, pero yo quiero continuar bailando con ellos Mis compañeros se van a quedar aquí arriba Y yo no quiero ir abajo porque necesito colaboración del público de Mar Yo les recomiendo que la gente colabore conmigo Ya tengo a la locomotora, que es esta chica guapa María, vamos a unirnos, vamos a intentar hacer el tren más largo de Copantabria Así que venga, nos vamos al ritmo de esta calzada El tren suena así, venga, vamos Corre, corre, chicos, venga Corre, 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 venga, venga Esto se da, ¿eh? El tren suena así, venga, vamos a intentar hacer el tren más largo de Copantabria Vamos a intentar hacer el tren más largo de Copantabria Ahora, vamos Y ya es Google 거� supplier más, para intentar hacer el tren más largo de Copantabria Vamos a intentar hacer el tren más largo de Copantabria Vamos a intentar hacer el tren más largo de Copantabria Y ya es la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la cosa, la fa No creo, no creo, no, creo 特別 que no, creo que no entiende que no generamos leer Cuando se amanece, pues merece que el amor Con su lucho, baby, produce más calor Algo más de chacachá, de chacachá del rey Que gustó la vida, que me amanece Pues merece que el amor, con su lucho, baby Produce más calor, de chacachá del rey Muy bien, chicos Perfecto, vamos a hacer el último baile de este popurrí Bueno, se trata animal y menos que el baile de los animales Voy a ir, la primera de una niña me ha venido En cuanto ha subido me ha dicho que le encantó mi vestido ¿Eras tú? Sí ¿Cómo te llamas? Rocío ¿Me vas a decir? El animal que más te guste Yo siempre pregunto lo mismo ¿El que más te guste? ¿Cuál es? El guepardo ¿El guepardo? Madre mía ¡Qué fiera! Pues mira, el guepardo camina hacia adelante Tres pasitos Y hacia atrás otros tres, ¿de acuerdo? Así que, así de sencillo y así De divertido Nos vamos con el guepardo Tres pasos chicos, ¿de acuerdo? Así que, chuchis Preparados cuando quieras Uno Dos Un, dos, tres Venga, sigo El guepardo camina hacia atrás El guepardo camina para atrás El guepardo camina para atrás El guepardo camina para atrás ¡Arriba! Oye, 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 que vale que estamos en el saldineros, en Calus tomándonos una cerveza, pero yo creo que en el saldineros, yo no tendría presupuesto para tomarla, pero bueno, cuando hagamos eo, 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 levantamos la mano así para que se vea que estamos pasando divinamente, así que mira, yo quiero ir a por un chico que me ha dicho, dime, dime para yo también colaborar, ven para el medio, 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 ven para el medio aquí, ¿Me tienes que decir un animal que salte y que coma zanahorias? ¿Cómo te llamas primero? Julio. Vale. Tienes que decirme un animal que coma zanahorias y que salte. El conejo de la Ophelia. Vale.